Quien retrató la imagen del chiquito sin vida, la imagen de este chiquito muerto. Es una fotógrafa que en las últimas horas brindó declaraciones, explicó el porqué de esta fotografía, qué sentía, qué quería justamente mostrar con esta imagen. Apenas vi al niño de tres años, se meló la sangre, no podía hacer nada por él. Lo único que podía hacer es que su grito fuera escuchado en el mundo y lo hice con su fotografía. Solo quería mostrar el dolor que yo sentí al verlo. Estaba tirado a 100 metros de su hermano, me acerqué a él, me di cuenta que ninguno tenía salvavidas, flotadores o algo que los ayudara a flotar. La imagen muestra cuán dramático fue el incidente. He fotografiado y atestiguado, dijo la reportera gráfica, muchos incidentes de inmigrantes desde el año 2003 en esta región. Su muerte, sus dramas, espero que algún día eso cambie.